hey guerreros como están bienvenidos guerreros a este nuevo vídeo guerreros el día de hoy vamos a tener un tema importante y es que como pueden ver guerreros pude rescatar mi cuenta de kit wars que juego empecé y lo tengo en 64 así que no tenemos que retroceder tanto de igual manera la cuenta que tengo yo que está como nivel 7 8 9 10 voy a utilizarla frecuentemente cuando quiera explicar algo súper puntual en el crecimiento de los héroes aquí vamos a mostrarles un poco les voy a mostrar un poco como llevo yo este canal que tengo actualmente soy nivel 66 así que los héroes están bastante bajo pero mucho menos que nosotros la verdad aquí si tengo muy pocos héroes porque yo lo dejé de jugar hace muchísimo muchísimo tiempo y lo dejé aquí sólo dejé muchísimo y lo tenemos los héroes en nivel 61 pero entonces qué vamos a hacer aquí guerreros aquí le vamos a subir a héroes que no le suben móviles como corbus como orión le voy a subir a fobos le voy a subir a nebula le voy a subir a artemis le voy a subir a muchos héroes guerreros que normalmente no les hubo pues en hero wars mobile así que no voy a subir aquí en hero wars pc listo esto es lo que tengo yo como pueden ver ni gremio técnico guerreros estoy full full desactualizado en lo que es el juego como tal por aquí tengo lo que es el barco volador entonces tengo muchas cosas que si tengo adelantadas pero hay muchas de estas digamos como estas que tengo por aquí lo tengo nivel 4 todavía me falta muchísimo para subirle pero entonces poco a poco guerreros le vamos a ir subiendo a las cosas que nosotros vamos a jugar en pc lo importante guerreros es comenzar a jugarlo comenzar a disfrutar este juego vamos a comenzar a darle ese amor guerreros que tanto necesitamos aquí en el canal porque recuerden que jugar un juego nuevo en este caso hero wars pc también demanda un poco de tiempo y me gustaría que ustedes también me estuvieran nutriendo de las cosas que están pasando en el juego de facebook o net web que ustedes saben que básicamente son lo mismo así que listo aprovechar este vídeo guerreros porque pues me voy a meter como tal vamos a ver por aquí aquí todavía no tenemos nada en la temporada elemental nosotros tenemos lo que es el pase de batalla ustedes saben que aquí lo podemos jugar sin ningún problema pero a diferencia de móvil que aquí nos entregan más cosas para poder disfrutar como pueden ver guerreros nos entregan muchísimas cosas y esto ayuda bastante para poder crecer para poder aumentar esta temporada elemental así que si aquí nos dice sube nivel porque el artefacto ah bueno necesitamos un gremio obviamente para esto también necesitamos gremio aquí gana 2 modo campaña por aquí dice 15 compras en la tienda 15 compras en la tienda si se puede vamos a ver una dos tres 200.000 y aquí las cosas son más caras si aquí las cosas son bastante caras no había notado eso pero sí sí pero vamos a ver si está la cuenta vamos a ver compra en compra en compra en compra en compra en compra en la tienda 4 qué más podemos comprar por aquí a ver 5 quiero ver si las cuentas 5 si si las cuentas perfecto entonces aquí tenemos bueno esto es por piedras del alma ok guerra de gremios tengo muy poco la verdad y sabía que la tenía pero bueno eso me sirve poco a poco la verdad no creo que la complete ah bueno mira tengo 11.000 guau que poco de monedas tenía guerreros y no me había dado de cuenta en este caso yo voy a subir a marcus y voy a comprar cositas bueno no las necesito pero si necesito comprar así que vamos a comprarlas en la arena vamos a ver la arena nada más voy a comprar esta madre falta me falta 5 todavía gremios muchísimo 5 entonces sería una 2 será esta 3 por aquí vamos a ver 3 4 5 listo aquí completamos y esto nos va a ayudar a guerreros a ir subiendo aquí nos dieron 600 puntos gasta 500 de energía y así poco a poco guerreros ustedes van a ir subiendo las cosas cosas que no había visto guerreros aquí en el juego es que pues ya yo estaba acostumbrado a lo que era subir automáticamente aquí ya automáticamente no se sube vamos a darle por aquí a ver sube un volumen de la música volumen de sonido a ver atacar ok este es el equipo que me acuerdo yo recuerden que aquí empecé tenemos mascotas y tenemos algunos héroes lo que no me acordaba guerreros es que tenía que subirlo uno por uno o sea uno por uno lo tengo que subir aunque yo creo que estuve jugando este día de ayer si vamos a quitarle un momentico el sonido para que no vaya a afectarnos uy aquí se me había olvidado ay por estar pendiente al sonido se me había olvidado el resto pero bueno aquí lo matamos rápido jasfine está brutal guerreros me quita muchísima vida con ese poder de evasión que tiene es muy difícil matarla en estos niveles tan bajos pero guerreros como ustedes pueden ver aquí tengo que subir una por una las cosas ah bueno aquí tenemos las carabelas que no las tenemos en pc o bueno aparecen pero no se pueden usar no sé por qué entonces aquí obviamente yo la puedo saltar ah bueno no la puedo saltar porque de pronto ayer no jugué pero entonces la idea es jugarlo diariamente yo voy a estar jugándolo diariamente para llegar a ese nivel 90 y poder saltarme eso dios mío porque es horroroso tener que jugar eso todos los días y voy a aprovechar guerreros enseguida y nos vamos a meter aquí en un gremio yo sé que muchos de ustedes guerreros me dicen que creen un gremio que hago un gremio de hero wars que si quieren meter conmigo guerreros es bastante comprometedor un gremio porque de pronto no siempre voy a poder tener los niveles super altos recuerden que yo juego free to play entonces siempre un líder debe pues dar un poco más ok entonces aquí tenemos el gremio me metí en el gremio de fix no sé qué tal es y aquí en el gremio de fix vamos a ver abundar un poco tenemos por aquí el universo de aventura ir al santuario obviamente si son un poco guerreros porque yo me acuerdo de jugar un poco esto ok yo sí me acuerdo lo de la corta en las emociones por allá tengo un recuerdo bajo por allá por allá por allá sobre esto pero esto lo podemos ir indagando poco a poco nosotros e ir jugándolo como tal tenemos el santuario tenemos la isla del gremio que es la pues la normalita qué más tenemos por aquí la mazmorra bueno la mazmorra la verdad también soy bastante flow jugando la mazmorra pero bueno ahí poco a poco vamos a ir jugando esto ok entonces tenemos bueno la isla del gremio es la misma vaina esto lo hicieron así de esta forma para pues para no ocupar tanto espacio pero bueno van van poco a poco aquí nos desbloquean algo más adelante el valle de titanes a tenemos muchas pero muchas cosas generos para jugar yo sé que todos no van a poder jugar porque como yo les comentaba antes yo prefiero el móvil por el tema de la forma de jugar o sea creo que lo juego mucho pero mucho más fácil en móvil es más más rápido más fácil de hacerlo pero bueno aquí vamos a intentar y vamos a jugar todas estas cosas que no podemos jugar normalmente en pc ok entonces ya prácticamente cumplimos con todo aquí vamos recogiendo pues la recompensa recibimos algunas cositas por correo ok experiencia perfecto ok aquí recibimos bastantes cosas que nos van a servir por aquí tenemos también el cofre de los bandoleros a diferencia de móvil guerreros ustedes pueden sin necesidad de jugar aquí siempre te van a dar 100 moneditas importante pues recogerla para los de juego en pc creo que es uno de los primeros consejos que podemos hacer así que vamos a aprovechar todo esto guerreros y lo vamos a jugar y lo vamos a aprovechar y vamos a ver si llegamos a tener tantos recursos como los tengo en móvil así que tenemos que jugar la verdad tenemos que estar constantemente jugando a esto bueno por aquí tenemos que nos dieron algo bueno piedras de la ok tienes un nuevo héroe guerreros tenemos a lilith lilith la verdad no sé mucho que tan buena es si he visto las peleas que las colocan pero no sé no me convence mucho no creería que le subiría a ella no sé pero tenemos que obviamente darle el beneficio de la duda a lilith por otro lado tenemos lo que es bueno ya los encargos ustedes ya saben que los encargos los regalos aquí puedo enviar regalos a amistades amistades del gremio puedo enviar regalos y hay regalitos como para que ellos tengan ahí 130 verdad que aquí hay hasta 130 guerreros en facebook perdón en móvil es hasta 120 así que bueno eso ayuda bastante a ver por aquí si aparezco ok dragón el mismo se da regalos cree que uno no sabe cómo es este este temita pero bueno aquí no ha pasado nada yo creo que ya no puedo hablar mucho ya faltaría hacer el juego como tal como nos va en este nuevo gremio que es lo que podemos hacer que no podemos hacer eso lo estaremos jugando poco a poco guerreros así que eso ha sido todo por el día de hoy recuerden suscribirse al canal dejen su like compartan y comenten el contenido déjenme saber también en los comentarios guerreros si les gusta este tipo de contenido ahora mira recibir recompensa excelente si les gusta este tipo de contenido con hero wars pc si tienen consejos déjenmelo en la caja de los comentarios que los estoy leyendo de pronto no puedo estar respondiendo y respondiéndolo todo pero si voy a estar leyendo yo lo leo todo así que lo vemos hasta aquí guerreros y nos vemos no 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 no